LATINIOS GIGANTES Ya me la contagiaste a mí Oigan, oigan, ahora que ganó Donald Trump Yo les voy a decir qué le dijo el ángel de la independencia de México Al Estatua de la Libertad ¿Qué le dijo? Le dijo, con el tiempo te vas a acostumbrar a las pendejadas del presidente Ay, José, no, José, yo no dije nada, ¿eh? Miren, de las babuzas es que están diciendo O sea, ¿ya saben por qué? ¿La esposa de Donald Trump no nada en el Pacífico? No, ¿por qué? Porque ella se echa el golfo Oigan, 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 que me dice mi vieja Oye, mi amor, ¿cuánto me quieres del 1 al 10? Le digo, ay, mi amor, del 1 al 10 te amo Pero del 11 al 15 me voy con unas viejas a la playa Me dice mi vieja Desde que me pinto el cabello de verde fosforescente No lo pierdo para nada ¿Cómo no? Si está más pelona No, no lo pierde Porque cuando se le cae con ese color Seguida la encuentra A ver, a ver, a ver O sea, ¿saben a quién le dedicó Beethoven la quinta sinfonía? Ay, ¿qué vas a saber tú, Maclobio? Ay, sí, sí, lo sé Se la dedicó a su papá ¿Por qué? Ay, pues porque comienza Parapapá 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 Ay, amigos, esto fue Pequeños Gigantes Parapapá Parapapá